La explosión de una bomba en el centro de Kabul, la capital afgana, ha dejado al menos un muerto y 19 heridos. El artefacto que había sido colocado en un desagüe estalló al paso de un minibus en el que viajaban empleados de una compañía privada de telecomunicaciones. La persona fallecida es una mujer que iba en el minibus y entre los heridos hay varios ocupantes de coches que circulaban por la zona. La policía ha detenido a tres hombres que habían alquilado una habitación cerca del lugar de los hechos. Este es el último de una serie de ataques en la capital afgana en las últimas semanas. El más reciente, el pasado miércoles, contra un hospital militar de la ciudad, dejó 35 muertos y más de medio centenar de heridos.